¡Suscríbete al canal! Yo conozco un poco vuestra cultura, sé que es una tierra de grandes artistas, grandes talentos y espero aprender algo de vosotros. ¿Pero a tu cabo música caribeña? Concretamente dominicana no, pero siempre tengo interés por los compositores latinos. De hecho, tengo muchas partituras en mi casa y me gustaría montar un programa. ¿Algún contacto con músicos dominicanos? Por el momento no, pero vamos a hacerlo. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos nuestro director musical, José Jiménez, que también es hijo de un gran artista dominicano. ¿José? Bueno, vamos a esperar también a los estudiantes que continúen haciendo algunas preguntas ya finalmente. ¿Quién más? Mi nombre es Jaremi y mi pregunta es la siguiente. Además de la música, ¿qué usted diría que se requiere? Bueno, además de estudios y academia, ¿qué usted diría que se requiere para ser músico? Yo diría que se requiere un espíritu y una actitud, pero no solamente, esto vale para toda la vida, ¿no? Si tenéis un sueño, si tenéis un sueño, hay que ir a por él. Si hay una dificultad, hay que superarla. Si alguien te da una traba para que se cruza a tu sueño, hay que superar esa valla. Entonces, sobre todo esa actitud positiva y creer en ti mismo, porque muchas veces se trata simplemente de una elección entre la fe en ti misma y el miedo. El miedo te bloquea y te paraliza. Tú no puedes tener fe y miedo al mismo tiempo. O tienes una u la otra. Y curiosamente, ambas se alimentan de la sugestión. Mientras que el miedo te bloquea y te paraliza, la fe en ti misma te impulsa y te proyecta. Entonces, eso nunca hay que perderlo. Pienso yo. Otro estudiante. Mi nombre es Amanda y me gustaría preguntarle si tiene alguna recomendación al momento de elegir un instrumento. Bueno, no tengo ninguna recomendación, porque eso es una cuestión muy personal. Lo que verdaderamente a ti te atrae y te entusiasma, eso es lo que tienes que elegir. Porque cuando algo te entusiasma, significa que lo vas a hacer con pasión y vas a ser mejor que otros en eso. Entonces, simplemente pregúntate qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta. Otro estudiante. Sí. Mucho gusto. Mi pregunta es la siguiente. Aparte de su instrumento que usted toca, ¿usted tiene alguna aptitud para otros y cuáles serían esos instrumentos? No, no tengo ninguna actitud, pero sin embargo, yo soy compositor y escribo música. Y me encanta escribir para la orquesta sinfónica, que me parece un instrumento increíblemente atractivo, la orquesta, ¿no? Entonces, como compositor, pues yo necesito entender y estudiar la naturaleza de cada instrumento para escribir de forma cómoda. Porque a veces escribes para un violín y no es tan difícil, aparentemente, pero es muy incómodo. Y eso lo hace difícil. Entonces, yo siempre trato de escribir lo más cómodo posible para cada instrumento y por eso necesito conocerlo. Pero como instrumentista, soy meramente pianista. Pero ahí mismo, con esa pregunta, ¿pero has tocado, has intentado tocar otro instrumento? Claro, por ejemplo, una vez escribiendo para un arpa, pues tuve que sentarme con un arpista y entender cómo funcionan los pedales y tal. O sea, que no te sientes, te sientas y lo ves. No, pero en realidad, yo siempre pienso que en lo que te focalizas se expande. Quiero decir que si tú te concentras en un instrumento solo, tienes probabilidad de hacerlo mucho mejor que si tú abarcas varios. Entonces, a lo mejor tienes la habilidad de tocar en varios, pero tu grado de perfeccionamiento en cada uno de ellos se reparte entre ellos y vas a conseguir menos. Entonces, a mí me parece más interesante, si tú tienes ambición de tener un nivel alto o lo que sea, yo aconsejaría que te concentres solamente en una cosa y que vayas hasta el final, pero solo en una. José Luis, el piano, media cola y cola... ¿Y gran cola? Y gran cola. Vamos a ver. Ahí hay una gama. Sí. Muchos dicen que en tamaño no importa, pero el que dijo eso tenía un piano pequeño. Porque verdaderamente un piano... ¿Por qué os reís? Un piano grande, pues, tiene no solamente una mayor proyección. Cuando tocas como el concierto que ofreceré en el Teatro Nacional, pues, si es una sala grande, los pianos pequeños a lo mejor son muy chillones cuando estás cerca, pero no tienen proyección. Y el piano de gran cola, pues, se va a escuchar en la última butaca. Pero no se trata solamente de un factor de proyección, sino de calidad de sonido, de timbre, y además de una gama de posibilidades que ofrece un piano grande. Por lo general, puedes hacer muchos efectos, por ejemplo, con el pedal o lo que se llama el calado de la tecla. El calado es el recorrido que avanza la tecla. Cuando lo bajas, esa distancia se llama el calado. Y en un piano de gran cola, pues, fácilmente vas a repetir esa nota sin necesidad que la tecla suba hasta arriba. Entonces, en ese calado hay muchos efectos, una gama muy amplia de efectos que se pueden hacer. Por eso, mejor que sea grande. ¿Qué se les recomienda a los estudiantes en ese aspecto? Bueno, yo lo que, en cualquier tipo de instrumento, ya sea el piano, violín o lo que sea, yo, si verdaderamente estudiáis música clásica, yo aconsejo que se estudie en instrumentos acústicos. A mí me ha ocurrido muchas veces que incluso yo estudiaba en instrumentos acústicos, que eran pianos verticales, y después llegaba a un auditorio con un esteguizum de gran cola y no podía, no podía, porque es otra naturaleza. Entonces, incluso si estudiáis en pianos verticales, tenés la posibilidad de vez en cuando acceder a un piano de cola y practicar ahí, ¿no? Es fundamental. Vamos a escuchar a otro estudiante que tiene una inquietud. Mi nombre es Ruestel y mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez ha dado clase de piano? Muchas veces, muchas veces. Y además que me encanta, y sobre todo me encanta, dar clase de piano a estudiantes, los cuales me transmiten entusiasmo, ganas de aprender, ¿no? Porque, como decía, ¿cuál era tu nombre? Jaren. Jaren. Como decía Jaren, la cuestión es una cuestión de actitud, ¿no? De creer en ti mismo, de querer hacer y superarte a ti misma. Para superarte a ti misma, pues primero tienes que entender cuáles son los errores. Y cuando lo determinas, pues lo superas. Eso es el estudio, al fin y al cabo. Sí, mi respuesta es sí. Otro estudiante. Bueno, en mi caso, Sebastián aquí presente, me gustaría preguntarle cuáles artistas, tanto a nivel local como a nivel internacional, en cuanto al contexto de la música clásica, que es con lo que se ha familiarizado, le han influenciado en su forma de tocar y usted recomendaría. Bueno, a mí me ha influenciado sobre todo mis profesores, los profesores que he tenido. Pero al margen de mis profesores, yo siempre he tenido un icono al que admiraba y con el cual yo deseaba sentirme identificado y deseaba alcanzar su nivel. Yo he profesado mucha admiración, por ejemplo, por Gregorio Sokolov, un gran pianista ruso. Zafranitsky, que ya está muerto, pero me encanta. En fin, yo creo que es importante tener un ideal. Hay una canción que dice, el tiempo, el implacable. Y a nosotros no acabó el tiempo. Pero de todas maneras, señores, muchas gracias, José Luis Nieto. Pero pienso que ha sido bastante corto el tiempo. Hay demasiadas cosas que conversar en esta materia. Y los estudiantes, por igual, quisieran escuchar más reflexiones, más experiencia en torno al tema musical y sobre todo al del piano. Pero ya se nos ha agotado el tiempo. Vamos a agradecerle a nuestro invitado especial, José Luis Nieto, un gran famoso pianista español. Y a ustedes, los estudiantes del Centro de Arte, Fabio Amable Mota, que nos han honrado también con su presencia. Señores. Me voy a perdonar si te interrumpo. Lo primero que quiero decir es que os suscribáis a mi canal, Locos por el Piano, donde yo aporto muchas reflexiones más que aquí no ha debido tiempo. Y voy a tener una petición que Abraham, ya que estamos en República Dominicana, toca algo de salsa. Que yo te escuche. Oh, qué bien. Gracias. Gracias. Señores, muchas gracias. Se da hasta la próxima. Y nos hablemos.